El primer ministro de China, Lichian, se había reunido previamente el domingo en Beijing con el presidente de Mauritania, Mohamed Oul Sheikh Ghazouani. Ambas partes sostuvieron una reunión fructífera y elaboraron nuevos planes para el desarrollo de las relaciones bilaterales. Lichian afirmó que China y Mauritania han mantenido posiciones similares en muchos asuntos regionales e internacionales, se han apoyado y han forjado una profunda amistad. Por su parte, Ghazouani señaló que la amistad entre los dos países es profunda y sólida y que su país agradece a China el fuerte apoyo a su independencia y desarrollo y concuerda plenamente con las iniciativas globales propuestas por el país asiático.